Tee es un estudiante universitario que tiene un trabajo de medio tiempo como tutor, el mejor de todos. Sin embargo, un día había uno de sus estudiantes que se metió con la pandilla de Noé. Sin embargo, este cachorristo asustado intentó ayudarlos. ¿De alguna manera le logró? Sí. Sin embargo, la vida se encargada de volverlos a juntar una y otra vez. Tanto así que Noé pensó que Tee estaba detrás de él y él estaba en plan... Bueno, sé que soy hermoso, pero pues... No. A pesar de que Tee intentaba explicarle que no sentía nada por él, el destino le jugará tal vez una mala pasada haciéndolo el tutor de Noé. I Would Not You es un drama tailandés BL de género comedia romántica, emitido desde el 18 de noviembre del año 2022 ¡Oh! Está el 3 de febrero del año 2023. Está protagonizada por el bonito de Montanahuat y el otro bonito de Tar-Atiwán. Y esta historia fue dirigida y guionizada por Huera Chiton Gilad, que lo pueden conocer como Picham. Yo quiero hacer su trabajo, porque... Obviamente este drama también está basado en una novela, la cual lleva por título I will hit you now, no hey, la cual está escrita por Korean Rabbit. Según los protagonistas de esta historia, dijeron que trabajaron en este drama durante 9 meses seguidos, tanto así que al final todos se sentían como una enorme familia, con derecho a Rosen, no? Durante las grabaciones, Tar tenía 17 añitos, sí, él es un bebecito, pues muy bien, cuando se le preguntó qué pensaba su familia acerca de esto, él dijo que toda su familia lo apoyó sin dudarlo, y esto les resultó más fácil debido a que pues esta serie no tiene escenas tan fuertes y sabrosonas como nos gustan de vez en cuando. Sino más bien es una comedia romántica la cual puede verla toda la familia, así que familiarmente abierta permanece unida así. Para la preparación de sus papeles, los actores principales vieron películas de la persona encargada de dirigir esta historia que era P. P. M. 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 grabaciones de esta serie se dieron durante la pandemia debido a esto los actores no pudieron terminar completamente el workshop ya saben el taller de actuación más bien realizaron dos reuniones prácticamente la primera fue una lectura de guión y después otra lectura de guión un poquito más completa rápidamente viajaron todos juntos a chanmai ya que pues el director iba a buscar locaciones y él les dijo oigan voy a viajar a chanmai alguien se quiere unir y es allí donde bonitas decidieron unirse a este viaje y fue un viaje de siete días es allí donde prácticamente se conocieron completamente y pues allí entraron en confianza y estar dice que es bastante diferente a su personaje ya que pues no hay tiene amor por las cosas viejas por los registros como la ondita de los 90s es un chico malo y pues según él es un chico bueno y además no es tan intenso como no hay cuando le gusta a alguien por el contrario él es bastante tímido pero we quien dijo que no era malo si es un pastelito es una masita de amor que si le gusta golpearse con malandros pero pues a la la larga es una masita de amor ah 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 net bon por otro lado dice que si es bastante similar con su personaje activa ya que pues a la larga todos somos estudiosos entonces pues ajá punto positivo por ese lado 2 también dice que es bastante simple igual que su personaje sin embargo los diferencia en que no es tan pomposo como su personaje dentro de esta serie en comparación con su verdadero yo es que es un personaje bastante dramático y exagerado que igual extraerado que dijo eso mentira ah 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 las escenas más difíciles para atar fueron las de motocicleta ya que nunca 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 había montado una cosa que pues le tocó aprender para interpretar a su personaje dentro de esta serie y tuvo que practicar mucho antes de empezar con las grabaciones además de eso bon agrega que cuando les tocaba juntos dentro de estas escenas que requerían una moto pues él tenía mucho miedo y lo peor de todo es que notaba que tar estaba nervioso entonces él se ponía el doble nervioso para bon la escena más difícil fue la caída de las escaleras ya que esta escena tomó entre dos a tres horas grabarla debido a que el espacio era bastante reducido y también necesitaban tomas de varios ángulos así que les tocó repetir varias veces igual que el director les decía que no era muy natural bon dice que lo sentía por tap ya que él tenía que sostenerlo y después soltarlo y no le gusta incomodar a la gente esta era la última escena de ese día de grabación y él se sentía bastante presionado una vez terminaron pues él se fue a su camerino y es allí donde alguien del staff de producción le dijo buen trabajo y es ahí donde le salieron lagrimitas de sus lindos ojitos wey osea que el muchachito estaba bastante estresado al final del día ya en sus casitas el director les envió un mensaje diciéndoles que había quedado una escena increíble para esta serie se filmaron escenas en unos 20 templos de tailandia que pasó en esto pues las personas que vivían alrededor o en los mismos templos les contaban historias de miedo como por ejemplo que una persona murió aquí que otra hizo la automudición y que el fantasma aparece en las noches y aquí que hasta la maldición del templo que te hace homo etc y además de eso de que algunas personas podían sentir la presencia de otros seres aquí estoy pequeño en esos momentos los actores sintieron algo de miedito sino que en retrospectiva les parece esto algo bastante gracioso el último en unirse a este elenco fue BOM y esto fue antes ya casi a punto de empezar con las grabaciones él está muy agradecido con la productora que se llama PINON que pues ella es muy amable, muy cariñosa y muy afectuosa y que está muy agradecido con ella porque le dio a muchos actores nuevos dentro de esta serie la oportunidad de debutar especialmente a él que siendo alguien nuevo y sin experiencia ser el protagonista principal de esta serie pues muy bien, BOM y TAR se llevan 9 años de diferencia BOM nació el 24 de julio del año 1995 por el contrario TAR nació el 17 de noviembre del año 2004 y pues you know diferencia de edades entre asiáticos jajaja entonces está el pi y el non sin embargo a pesar de lo que puedan llegar a creer y que esto tal vez se pueda llegar a sentir incómodos pues no según los actores no hubo ningún problema con eso e incluso se sorprendieron cuando supieron las edades de cada uno pero agregan que si pueden conectarse, trabajar juntos y actuar juntos sin estar nerviosos o incómodos entonces eso está bien BOM agrega que como esta serie es una comedia romántica pues no había escenas tan fuertes, tan intensas, tan supulentas cosa que los pudo haber hecho sentir incómodos así que más bien se sintieron como si fueran hermanos que jugaban que jugaban a darse besitos pero que jugaban, no TAR y BOM se conocieron en el estreno de una película de Picham el 10 de noviembre del año 2021 si BOM se acuerda perfectamente y sabe cual es la fecha uuu si eso no es amor ah ese mismo día fue que le dijeron a BOM que estaría dentro de esta serie fue del contrario TAR ya sabía desde un principio que iba a estar según el actor se conocieron en un lugar oscuro en medio del teatro donde iban a proyectar la película así que BOM pues no reconocía su cara más adelante pues ya prendieron las luces y como se tenían que sentar juntos pues se presentaron y cruzaron un par de palabras y después de eso fue silencio total porque empezó la película y ya no, así que no fue mucho la primera impresión que tuvieron el uno del otro para la preparación de su personaje TAR dice que tuvo que pensar como si fuera un mafioso según el actor su personaje se ve increíble pero él no estando de esta moda dice que no le gusta la verdad es más dice que Pichan le envió una lista de reproducción de canciones de los años 90 obviamente el muy juicioso las escuchó todas para preparar su papel y durante las grabaciones y todo esto y en un momento se vio en su casa escuchando canciones de los 90 cuando pues ya había finalizado grabaciones o cuando ya no tenía nada que hacer o cuando estaba en su tiempo libre de su trabajo pues dijo oh por dios que está pasando su canción favorita según él es Jai Rook When You Hearst Love En un principio ninguno de los dos actores principales leyó la novela en la cual se basa este drama esto porque Pichan el director se los prohibió bueno no tanto pero les dijo no, no la lean tranquilos es que el director quería que ellos recordaran esto como una serie sin embargo después de un tiempo de llevar con las grabaciones pues Bob empezaba a entender a su personaje sin embargo también salían algunas dudas y decidió leer el libro en un principio los actores no entendían a sus personajes debido a que pues ya saben esta serie se grabó durante la pandemia y como pues ya saben tuvieron poco tiempo para el taller de atracción solo tuvieron una lectura completa de guion se sentían que solo podían interpretar su papel en un 60% ya que el primer día que empezaron a grabar empezaron a grabar por el capítulo 3 y súper perdidos en ese momento aparte en ese momento solo les daban el guion de lo que iban a grabar ese día y pues el primer día, tercer capítulo como que ya la historia había avanzado algo dentro del universo que forma I will know you y pues ellos como que súper perdidos que hago como tú, que tengo que hacer y solo les dijeron vengan, van a actuar así como similares a como lo hicieron en la audición así son sus personajes, ya unas cuantas más indicaciones, tal vez algo de personalidad y ya según ellos a medida que fueron avanzando las grabaciones por allá en el tercer día ya se sentían con toda la confianza para interpretar a su personaje 100% que pues ya lo entendían un poco más pues muy bien al parecer es una costumbre de que esta serie se graben capítulos y escenas durante dos días de seguidos sin embargo esta serie no se hizo así esta tenía una brecha de día intermedio o dos días por ejemplo si empezabas un miércoles probablemente descansarías el jueves y tal vez probablemente el viernes y probablemente las grabaciones empezarían el sábado o el domingo esto se hizo pues ya saben pandemia y lo ideal era entre menos contacto que hubiera sería mejor pero muy bien otro de los obstáculos que tenían que superar además de la pandemia y el COVID y todo eso era el clima especialmente la lluvia y es que los muchachitos empezaron las grabaciones durante la temporada de lluvia e incluso si ya había pasado la temporada de lluvia seguía lloviendo según los actores fue un año bastante lluvioso así que les llovió aproximadamente desde el día 3 hasta el día 50 y el 90% de las veces según los actores tuvieron que posponer el rodaje de las escenas pues muy bien a pesar de todas las restricciones y todos los cuidados que hicieron para el COVID los actores se tornaron para contraerlo el primero en contagiarse fue TAR y contagio después a BOM tuvieron que parar las grabaciones durante un mes y cuando volvieron al set de grabaciones perdidos otra vez super 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 perdidos así que tuvieron que volver a empezar desde cero a retomar a sus personajes y volver a consumir toda esa química para que se viera en pantalla debido a los problemas con la lluvia pues a veces se tenían que alargar los tiempos de grabaciones por ejemplo si programaban que las grabaciones terminaban a las 8 de la noche pues les tocaba alargar eso y decir no pues ahora van a terminar a las 12 esto debido a que el 80% de las veces las grabaciones eran al aire libre sin embargo los actores también están agradecidos con este hecho ya que según ellos esto hizo más completa la serie y es que Pichan quien se encargaba de dirigir esta serie pues no es que se quedara ahí en plan bueno chicos esperemos a que termine la lluvia nooo muy profesional Pichan que se ponía a trabajar en los libretos es donde se ponía a revisar el guion veía que podía agregarle, que podía cambiarle y todo eso según los actores esto le agregó más sustancia a la serie y la hizo más completa y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de I will not you cosa hermosa recuerda que si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos y mejores me ayudas un montón dándole like y dejándome un súper lento comentario aquí diciéndome que te gustaría que hablara en un próximo episodio compartiendo también este video y no olvides pasarte por allá abajito y darme un coffee ¿por qué no? ah y eso es todo por el día de hoy nos vemos en una próxima chau 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 Gracias.